Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar revisando una nueva herramienta. En esta ocasión he escogido una desbrozadora de Walt. El modelo es el DST970 y aquí la tenemos. Para empezar podemos ver que en esta parte de la desbrozadora tiene esta protección para cuando tú le pongas la pila y al estar usando pues tenga esta protección en caso de que se caiga o en caso de que tope con algún objeto no se dañe la pila o el cuerpo de la herramienta. Esta herramienta forma parte del sistema FlexVolt. En el video anterior les expliqué cómo funciona el sistema y básicamente este sistema comparte la misma pila FlexVolt de 20 a 60 voltios y en este caso tenemos una pila de 9 amperes. Este sistema usa el sistema también de Brushless que quiere decir que no tiene carbones o escobillas. Esto le da una mayor durabilidad al motor y también permite que tenga un funcionamiento más eficiente con la pila que tiene disponible. Es un sistema relativamente nuevo, tendrá como 5 años en el mercado, pues funciona bastante bien. A diferencia de los sistemas a gasolina, este sistema ya te olvidas de tener que tener botes de gasolina especiales para almacenar la gasolina, te olvidas también de hacer mezclas de aceite con gasolina en el motor de la desbrozadora, te olvidas también de problemas con el carburador, todo ese tipo de cosas. En este caso ya te olvidas de todo y únicamente pues vas a usar la pila, lo que es la energía de la batería, la conectas y ya te olvidas de todo lo demás. Bueno, nada más de cargarla cada que se descargue. En esta parte tiene un indicador, en este caso pues tiene las 3 barritas encendidas y la durabilidad de la pila es aproximadamente de 40 minutos, 35-40 minutos de uso continuo a máxima capacidad. Ya por aquí podemos ver lo que es la empuñadura, se puede sentir un plástico suave, tanto en el mango de la mano derecha como en el mango de la mano izquierda, que se puede sostener bastante bien y esta parte de aquí es para apoyar el codo cuando la estés usando y así aliviar un poquito la tensión. Ok, por aquí podemos ver lo que es el gatillo de accionamiento de la herramienta. Si no presionamos esta guarda de seguridad, bueno, este botón de seguridad, el gatillo de accionamiento no va a funcionar. Es necesario accionarlos los dos para poder poner a funcionar la herramienta. En este interruptor se puede escoger una velocidad baja y velocidad alta. En la velocidad baja estamos utilizando nada más 20 voltios de la batería y en la velocidad alta estamos utilizando ya la totalidad de los 60 voltios disponibles en la batería. El gatillo de accionamiento es de velocidad variable, no es una sola velocidad cuando se acciona, sino que a medida que presionamos el gatillo la velocidad va incrementando. Y bueno, por aquí podemos ver que la herramienta se puede doblar, bueno, o se puede desesamblar para poder guardarla. En este caso, recomiendo que solo la hagamos para guardarla durante periodos de tiempo largos, no cada que la dejes de usar, porque si haces esta operación muy frecuentemente, puede ser que el filo de tubo dañe el arnés de los cables. Entonces, aquí se volvió a ensamblar y únicamente aprieto la mariposa de sujeción. Y pasando a lo que es la cabeza del motor, ya de la desbrozadora, podemos ver que es una cabeza bastante grande. De acuerdo a comentarios que vi de personas que usan un poco más este tipo de herramienta, es una cabeza bastante robusta, bastante grande. Y esto se debe a que esta herramienta pues ya es de grado profesional. No es una herramienta casera, no es doméstica, sino que ya es profesional como para jardineros o gente que se dedica al mantenimiento de jardines o terrenos con hierbas ya de tamaño más considerable. A diferencia de otras desbrozadoras, podemos ver que esta maneja dos cordones. Algunas otras desbrozadoras utilizan nada más un cordón, en este caso son dos cordones. Para poder hacer mantenimiento de la cabeza, lo único que se requiere es de un desarmador de cabeza plana. Y de este lado de la cabeza, tiene este orificio para poder meter el desarmador de esta manera y poder quitar de manera sencilla la cabeza. Otra vez, escuchando comentarios de otras personas experimentadas, lo que noté es que esta guarda de seguridad es algo pequeña. Es deseable que TheWatt la pudiera hacer un poco más grande para así de esa manera proteger al usuario de posibles gravillas o piedras pequeñas que pudieran salir disparadas al estarla usando. Y bueno, en este caso estamos hablando de una desbrozadora bastante potente. A diferencia de sus competidoras, esta maneja, de acuerdo a los comentarios que vi en revisiones, en videos de otros usuarios, la potencia de esta máquina es bastante superior a las de su competencia. De hecho la vi funcionar y bastante bien. Si tengo oportunidad de mostrarles cómo funciona, denla por hecho, se los voy a mostrar cómo funciona. Y bueno, creo que es todo. Si se me pasó algo, si tienen algún comentario que hacerme, no duden en comentar. Si les gustó el video, compártanlo, denle like y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Gracias.